Este miércoles se ha celebrado en la sede de la Cooperativa de Hostelería de Navarra de Burlada la gran final de la pasada 17ª semana de la Cazuelica y el Vino de Navarra, organizado por la Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra con el patrocinio del Consejo Regulador de la Denominación de Origen. El establecimiento Le Petit Comité de Pamplona con su Cazuelica Carrillera de Estofado de Ternera de Navarra y el vino recomendado Príncipe de Viana Edición Limitada Tinto 2014 ha sido el ganador del primer premio del oro en el certamen. Mientras, la cocina de Alex Mujica ha logrado la plata con la Cazuelica Sopa de Ajos Homenaje a Falses, vino recomendado Marco Real, Pequeñas Producciones Chardonnay 2016 y el bronce se reparte exaeco entre base Ribéry con la Cazuelica Marmitaco, vino recomendado Piedemonte Chardonnay y Casa Azcola de Cizurco, la Cazuelica Cayos de Mar con su chorizo, el vino recomendado Malón de Chaide. Más que encantados de ya solamente llegar a la final, ha sido un premio y por otro lado ya hemos ganado y ya esto desde entonces pues ya es la leche y estamos encantados, encantados, muy contentos y bueno, a base también de trabajo y de esfuerzo y de sacrificio. Bueno, la Cazuela que hemos elaborado es una cazuela, es un guiso tradicional que la hemos hecho con una carrillera de ternera de denominación de origen de Navarra, un guiso clásico con verdura, con coñac, le hemos añadido aparte, en vez de por ejemplo lo que serían unas patatas, hemos hecho unos gnocchis de patata que se le hemos añadido, un poquito de zanahoria, un poquito de seta y hombos y un poquito de manzana y no tiene más secretos la cazuela. Bueno, lo que es la cocción, y además que algo que no se nota y que no se ve, lo que es lo importante en la cazolica, el objetivo de la cazolica es la cocina tradicional, la cocina tradicional de los padres, de los abuelos, de las abuelas, en el sentido de decir elementos que son tradicionales de la cocina y sobre todo la forma de cocinar, algo que no se ve mucho, pero que es fundamental para que haya una buena evolución de la cocina. La cocina tradicional es la base de la innovadora, y por tanto hay que trabajarla también, y el objetivo de este evento es eso, de cocinar tradicionalmente, y eso a veces no se ve, la cocción bien hecha no se ve, ya que luego es la base de una buena cocina.